Jujarquín, estamos en Zócalo de Oaxaca, ¿cuál es la acción que están haciendo en este momento? Pues mira, es una acción de inconformidad, es una acción de inconformidad porque el presidente municipal, en vez de encarar y asumir su responsabilidad, hoy en la mañana, bueno, nos convoca anoche, para hoy en la mañana, a las 8 de la mañana en el Palacio Municipal y ver la problemática de las verbenas, principalmente la Guadalupe, la Soledad, Reyes, entonces ante esa convocatoria acudimos y sale con una jalada, de que ya no pudo llegar porque voló a México, entonces ahí dices tú, no puede ser posible que te convoquen de unas horas y luego te digan que no puede llegar porque vuela a la Ciudad de México a ver un problema ahí de subpunación de violencia de género, entonces de ahí nos quedamos con el director jurídico y el gobierno, uno con Roberto Mower y Bocanegra, que es el de vía pública, pero no tienen la capacidad de resolver, entonces dijeron que iban a cabildear en el transcurso de la mañana con el presidente municipal, vía telefónica y hasta ahorita no hay respuesta, entonces vemos también la problemática de que a los verbeneros que son oaxaqueños no se les da permiso, pero la Expo de León está instalada en Plaza Oaxaca, están otros juegos también y aquí vienen juegos también de compañeros que tienen juegos de nosotros, no los dejan instalar, está una expo allá en Plaza Bella, allá en Montoya, está también el circo en Montoya y como ahí sí dan permiso y a los que tradicionalmente las verbenas se instalan año con año y mucha gente de Oaxaca que va al día, esa es la preocupación, que van al día, no tienen el sustento familiar y esas verbenas o esas flexibilidades las utilizan para llevar el sustento familiar, por eso como alianza de organizaciones del estado de Oaxaca, decidimos convocar para instalarnos hoy aquí en el Zócalo de la ciudad para que también las autoridades, tanto el gobierno del estado como el gobierno municipal, pues hagan caso, porque vamos con el gobierno del estado, no nos da cita Paco Pisa, que no tiene tiempo y que va a agendarnos y los tiempos ya están encima. Vamos con Mower, el secretario, el director jurídico de gobierno y de igual manera que no tiene la capacidad para resolver y que el gobierno del estado está autorizando allá esas expos que ya te mencioné y entonces, ¿a quién pertenece la ciudad de Oaxaca? ¿Al gobierno del estado o al gobierno municipal? Y todavía nos dicen que la planta que están usando los de la expo de León Guanajuato, que ni son de Oaxaca, pues prácticamente les rentaron la planta de luz para que estén trabajando con la planta de luz, con recursos de los oaxaqueños, rentan una planta de luz para que otros que ni son de Oaxaca estén trabajando. Entonces, la gran inconformidad es que si son todos hijos o todos entrenados, ¿no? Si no hubieran permitido esas expos, pues prácticamente no hubiera esta inconformidad. ¿Cuántos puestos se van a instalar y a partir de cuántos? Son por los que entran en la Guadalupe y en la Soledad. Son más o menos como unos 800 puestos. ¿En todo el centro histórico? Sí, en todo el centro histórico y chance agarramos una que otra calle, ¿no? La otra calle de acá de Hidalgo, la de aquí continuación de Hidalgo que es Guerrero, la de Flores Magón y la de Trujano. Oye, ¿están conscientes de que durante esta pandemia y con el tema de la instalación de esta verbena de diciembre se pueden disparar los contagios en Oaxaca? Mira, eso todos sabemos que es un riesgo y que se tiene uno que cuidar, ¿sí? Por ejemplo, si es esta verbena, no creo que en esta verbena concurra más gente que la que va al mercado de abastos. En el mercado de abastos son entre 20 mil y 30 mil gentes y ahí ya está parado, hay prevención, lo mismo se piensa hacer aquí. El proyecto es de que haya entradas y salidas de pasillos para que también con la sana distancia y con la prevención, con cubrebocas, no entra nadie a la verbena si no viene con su cubrebocas. ¿Hacen a un lado la autoridad en ese momento? En este lado hacemos un lado a la autoridad, porque no hay autoridad. O ustedes digan, ¿hay autoridad? Si hay autoridad, bueno, yo respeto, pero si no hay autoridad, bueno, ¿a quién vamos a respetar? En caso de que se instalen y llegue el operativo de la policía municipal, ¿qué acciones van a tomar ustedes? No, bueno, pues ya veremos, si quieren medirle el agua a los camotes al presidente municipal, pues ya vemos qué pasa, ¿no? ¿Y en caso dado que sea el gobierno del estado que mande a hacer el operativo? Pues con el gobierno, si se mete a la ciudad, porque el presidente municipal dice que el gobierno está autorizando, entonces pues el gobierno que nos diga por qué autorizó y que también nos dé una alternativa a nosotros. Oye, Osvaldo, como ambulante, como líder de ambulantes, es el peor... Osvaldo, no, chingale, yo soy cartero. Perdón, Hugo, es el peor... Ese no merece llevar mi apellido. ¿Es el peor edil que ha tenido Oaxaca? El peor edil. Ahora sí que salió más ratero el Pinto que el Colorado. Así nada más de pase. Pero pues ahí lo está calificando a la ciudadanía, ¿no? Entonces ahí es la inconformidad de que hay que ponerle ya el cascabel al gato y que él vea su cruda realidad por la falta de incompetencia que tiene. Hugo Jarquín, también político, ex-diputado, bueno, muchas cargos que ha obtenido. Ahí también en la historia usted colocó algunos espectaculares donde se habían conseguido los mejores presupuestos, los más altos presupuestos históricos para la ciudad de Oaxaca, todo el estado de Oaxaca. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿No se ve, como usted explica, el reflejo de esos presupuestos? Pues mira, el centro de convenciones está, etiquetamos ese recurso. La ciudad de las canteras está. El archivo general está. El estadio de fútbol del tecnológico está. ¿Eran obras necesarias de Hugo Jarquín? No había prioridades en ese tiempo. No eran obras necesarias porque cada rubro venía etiquetado y de cada presupuesto que se apruebe en la Cámara de Diputados Federal se agarró de ahí para hacer todo eso. Lo del Citibus, Citibus es hora, ¿no? Bueno, prácticamente ese era un proyecto que estaba etiquetado para la Ciudad de México, pero como Mancera nos quedó mal, entonces quedó en la indefinición. Entonces estaba Oaxaca, estaba Guerrero, estaba Tabasco y estaba Morelos. Entonces, prácticamente, pues, acerqué primero a mi gobernador, que en ese tiempo era Gavino Cue, y nos los trajimos para Oaxaca, esos 450 millones, que espero hoy lo disfruten y sea un buen proyecto, tomando en cuenta a todas y a todos, que el presidente, que el gobernador del estado, pues, de todas las facilidades para que también ese Citibus se eche a andar. Y lamento también desde este espacio, que es lamentable que Alejandro López, del presidente municipal de Jojo, lamentable que no haya permitido que circulara ese tramo del Parque de la Mora Jojo el Citibus, porque era también para beneficiar a todos los joqueños. Alejandro López, el tema hoy en Oaxaca, hay crisis económica, crisis en salud, crisis en justicia, crisis en seguridad. ¿Cuál es el mensaje también a los otros poderes del estado, poder judicial y poder legislativo? Pues mira, en el tema de la inseguridad, principalmente en nuestra ciudad de Oaxaca, bueno, pues, pedirle, decirle ahí al gobierno del estado, o vamos a ver cómo fiscalizan a este presidente municipal, porque está desviando el recurso que llega para la policía, lo está desviando. Y trae ahí a los compas de la policía municipal con un informe, creo que para los tres años, ¿no? Entonces, es lamentable que esté desviando ese recurso y que en la ciudad también no haya patrullas, ¿sí? No haya patrullas y al mismo tiempo, pues, hay inseguridad, no solo en la capital del estado, sino en todas las agencias. Entonces, ahí es lamentable. En la impartición de justicia del gobierno del estado, bueno, pues, es como todo, ¿no? Hay fuego amigo a veces y zancadilla. Yo invito al gobernador de que ya dé el manoptazo y no haya más violencia en nuestro estado, principalmente en el tema de la violencia de género, ¿no? Porque es lo que más se está disparando en estos momentos. Y la economía, bueno, pues, está la economía muy crítica que en otros países han permitido que se libere el comercio informal, entre comillas, para que se reactive la economía. Entonces, hoy, en vez de que se libere con prevención el comercio local, pues, prácticamente que les interesa a ellos más liberar a las tiendas departamentales, que esas supuestamente sí cumplen con las medidas de prevención, y te puedo mencionar, Sam, Chedrago y Gigante, bueno, ya no existe Gigante, ¿no? Aurrera, todas esas tiendas, pues, gozan de impunidad. Cuando nos cerraron el mercado de abastos, ahí sí, se cerró el mercado de abastos, porque los satanizaron, que no había tal contagio, pero utilizaron ahí a dos policías, que supuestamente ahí se contagiaron. Pero el policía trabaja 24 por 24. Entonces, se pudo infectar en el transcurso de sus actividades cuando estaba de civil, o también se pudo infectar ahí, pero no hay acción cierta donde se infectaron. Pero fue lo más fácil, satanizar el mercado de abastos, que eso también ahí nos opusimos nosotros. Entonces, no vamos a estar ahí nosotros alcahueteando ni a uno ni a otro, porque, al fin de cuentas, el sentir de los oaxaqueños es de que hay hambre, no hay seguridad y no hay reactivación económica. Qué responsabilidad de los gobiernos, tanto municipales y estatales, de generar empleo para sus ciudadanos y no padezcan hambre. Entonces, yo exhorto a los dos gobiernos a que nos pongamos las pilas y le pongamos el cascabel al gato y veamos cómo se generan fuentes de empleo para emplear a toda esa gente que está desempleada. Muy bien, ¿algo que agregar a esta entrevista? Que tengan ahí paciencia, nos va a ir bien. No pierdan la confianza. Hay que tener fe y confianza y cualquier meta se alcanza. Gracias, Hugo. Son las palabras de Hugo Jarquín, que se encuentra en estos momentos en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca, es uno de los líderes de los ambulantes. Hay otros líderes que también ya se encuentran con sus agremiados, están haciendo una distribución de lo que será la verbena, ellos llaman una verbena en el Zócalo de Oaxaca, ya comienzan a colocar los plásticos, ya se empiezan a repartir los espacios públicos. Usted ya escuchó las palabras de uno de los líderes de los ambulantes, quienes ya comienzan a ocupar estos espacios para la venta de los artículos navideños, principalmente en este punto de la ciudad de Oaxaca. Recordará usted que hace unos días sobre el andador turístico pretendían colocar un túnel navideño que tendría la visita aproximada de 20 mil gentes durante una semana y que fue retirada al siguiente día por la protesta social, principalmente la protesta de los trabajadores de salud, quienes son los que están al frente de esta batalla, con los pocos recursos que tienen, con las carencias que tienen, arriesgando su vida, médicos han muerto por estar en ese lugar al frente de la batalla contra el COVID-19 y hoy, hoy tomaron la decisión los ambulantes de ocupar esta plaza para iniciar la verbena popular de este mes de diciembre ante la negativa de diálogo de las autoridades municipales de Oaxaca de Juárez. Eso expresó Hugo Jarquín, quien es uno de los dirigentes que encabeza esta movilización en estos momentos en Oaxaca de Juárez. Serán más de 800 puestos los que se instalarán en Oaxaca de Juárez y si no les alcanza, advirtió, ocuparán las calles aledañas a este centro turístico de la capital oaxaqueña. Estamos transmitiendo en vivo para Tucán, periodismo del nuevo siglo desde el Zócalo de Oaxaca. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están comentando esta movilización y así los invitamos para que también nos siga en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y por supuesto en el portal de noticias www.revistatucan.com Hoy inicia la instalación de 800 puestos o más en el Zócalo de Oaxaca ante estas fiestas decembrinas. Muchísimas gracias. Esto ocurre hoy en Oaxaca de Juárez.